¡Hola mis cuervitos! Hoy les estaré exponiendo las principales piedras energéticas. Día a día les traeré una. En la tierra existen componentes vivos como son las piedras energéticas, las cuales nos pueden ayudar a sanar por las funciones físicas y místicas que poseen. Es así como las gemas están al servicio de quien las porta. Las piedras energéticas se pueden utilizar como método de curación porque poseen vibraciones que se activan en el cuerpo y generan equilibrio en todos los niveles y sirven de apoyo para la mejoría. Cada piedra energética desempeña un papel para brindar el bienestar que necesita el ser humano. Lo que en realidad hace la piedra es actuar directamente sobre el chakra para desbloquearlo y así permitir que vuelva a fluir la energía y equilibrar el cuerpo. Los siete chakras del cuerpo son círculos a ruedas de luz que metabolizan nuestra energía interna y funciona como válvula reguladora de la vitalidad. Los humanos somos seres energéticos, pero cuando uno o varios de nuestros chakras se bloquean, nos enfermamos o presentamos inconvenientes físicos, emocionales o mentales. Cuando los chakras están equilibrados y en perfecta armonía, todo nuestro ser se llena de beneficios mentales, emocionales, intelectuales y físicos. Las piedras naturales tienen diferentes propiedades como sanar nuestro cuerpo, calmar dolencias, protegernos de las energías nocivas y mejorar nuestro sistema inmune. Y están al servicio de quienes la aporte. Hoy iniciamos con el ágata azul. Vamos a ver el significado de esta gema. A lo largo de la historia, los usos y propiedades y significados de esta piedra han variado en función de las tradiciones de la sociedad. Las antiguas culturas, lo que incluye civilizaciones egipcias, babilónicas e islámicas, empleaban esta piedra como protección. Este es el significado que se ha extendido a lo largo de los siglos. Se piensa que el ágata de color azul elimina la energía negativa. Entre las supersticiones más comunes están el impedimento de desastres naturales, tragedias de cualquier tipo. Hasta el día de hoy, el significado de cualidades protectoras siguen siendo los más extendidos en el mundo. Entre los significados de la piedra ágata azul también incluye el yin y el yang, equilibrando las energías negativas y positivas. La piedra es usada para crear un equilibrio perfecto, la armonía del cuerpo y la mente. Finalizo con esta mantra. Abro mis manos para recibir lo que el universo tiene para mí. Hay que repetirla varias veces. Ahora sí, la triada del día de hoy. Vamos con la respiración para conectar y tomar el tiempo necesario. El siete de copas, el dos de espadas y la rueda de la fortuna. De visión primera me dicen que sigas atento o atenta a las señales. No me dicen que es, solo me dicen que estés muy atento a las señales que comenté en el anterior video. Siete de copas. Presaje sorpresas agradables. Una alegría transitoria, aunque sea pasajera, es muy buena. Puede presagiar un encuentro divertido, incluso un regalo. En una relación, aunque sea pasajera, aprovéchala. El simbolismo pictórico nos dice que hay una persona observando con asombro una visión fantástica. Mira la carta. Se ven copas volando con sorpresas dentro. Yes. No te desanimes por el retraso en algo. Es de sabios usar el tiempo para reflexionar en los buenos aspectos que ya están pasando en tu vida. Tus emociones están a tope, pero cuidado, pues se puede vislumbrar un engaño. Te puedes topar con ofertas demasiado buenas. No confíes tanto en ello. O piénsalo bien, razónalo y después decides. Tú tienes la última palabra. En estos días no será bueno la toma de decisiones. Déjalo para más adelante. Tres o cuatro días a los sumos. En este momento pueden estar muy a flor de piel tus sentimientos. Deja que pase esto en ti, porque ahí es donde es tu talón de Aquiles. Ya te dije, tres o cuatro días como máximo. Es la espera. Seguimos con el dos de espadas. Nos encontramos con una mujer sentada dándole espalda al océano. La mujer está vendada y tiene dos espadas haciendo una cruz en el pecho. Pero se mira tranquila y da la impresión de equilibrio. Estás en un periodo de gestación. Por eso te digo que mucha cautela da de tu tiempo. Todo saldrá bien. Tienes muchos negocios en puerta. Por eso hay que tener tiempo al tiempo. La carta indica que se tendrá una solución amistosa. Si existía alguna disputa entre alguna persona y tú, salen bien vibrados y felices. El dos de espadas en la lectura representa ánimo, amistad, concordia, afecto, comunicación, compromiso y armonía. ¿Quieres más? La rueda de la fortuna es el broche de oro en E. Este es el arcano mayor. Te viene a dar seguridad y buenas actitudes en lo que desees. Representa el flujo de la vida humana y el perpetuo movimiento del universo. El universo pide y se te dará. Recuerda el mantra que te di. Abro mis manos para recibir las bondades del universo. Es el número 10. Por lo tanto, es el número 1 y significa grandes inicios y grandes cambios en tu vida. Así que, a pensar positivo, mis cuervitos. Conclusión de la triada. Si te sentías en medio del caos, habrá un nuevo comienzo para ti. Ya, 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 ya llegó. Las otras cartas nos indican la interpretación exacta. Espera y ve las señales del universo. Recuerda no tomar decisiones antes de 3 o 4 días. Todo se resume a ánimo, amistad, concordia, afecto, comunicación, compromiso y armonía. Ya tienes todo para ser feliz, mis cuervitos. Un aviso especial. Ya saliste de la rueda de las reencarnaciones. Más allá de los éxitos y fracasos, tu destino es trascender, respetando el libre albedrío. Y si no tienes la piedra de hoy, tómale una foto y tenla donde la vea cerca de ti, ponla en la pantalla de tu teléfono. ¿Qué sé yo? Tu número espiritual es el 28. Hazme el favor de buscarlo online en el Google y lo que te resuene es tu mensaje para ti. Ahora los dejo con oso y los ángeles. No sin antes pedir que se suscriban si no lo han hecho. Y si te gustó esta triada, dale like y comparte. Gracias, gracias, gracias cuervitos. Gracias. 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 Somos Gaby Gaviota del Bunjar del Cuervo. Bye bye. Suscríbase, suscríbase Esto fue el Bunker del Recuerdo ¡Suscríbete al canal!